Amiga, muchas gracias, estamos contigo hoy acompañándote mientras Mari te hace la comida, mientras Mari lava los trastes, mientras Mari hace el aseo, mientras Mari te da un masaje, mientras Mari te peina, mientras Mari le da de comer a las niñas y mientras tú ves a Mari hacer todo. Gracias. A ver, no Regina, ¿sí? Te lo dije diez mil veces que Rebequita Junior tiene que saberse perfectamente la escena, ajá, y la canción. ¿Cómo que la de él me mintió no es apropiada para una niña? Ay, que no viste pequeños jugantes, ay de verdad, se me colmo. Está en una producción, Reginita. Tiene una audición, Rebequita Junior, pero elija a Regina que la lleve y que la ensayara, que repasaran el monólogo, que repasaran la canción. Él me mintió es perfecta. Oye, además, ahí puedes mostrar el registro que tiene esa niña. Anaí lo mostró. La interpretación. Exacto. Que llore, que llore. Anaí mostró el registro y ¿cómo crees que consiguió ese marido? Exacto. Ay, qué fantástico. Una semana más con todas y todos ustedes del otro lado de la pantalla. Muy contentas. Muy contentas. Muy contentas. Muy contentas. Muy felices porque es abril y abril es el mes del niño y la niña y por eso estamos jugando y felices y celebrando. Recuerden, yo soy Janet. Yo soy Malena. Y yo soy Rebeca. Y juntas somos niñas celebridades. Sí, niñas celebridades. Ah, más bien tendríamos que decir. Esa es la Paola. Daniela Luján. Una con D. Belinda. No, con D. ¡Ay! Entendí B. Además es esa palabra. ¡Dona Lu! Está prohibida hoy, perdónenme. Afortunadamente ya tenemos a la delegada otra vez. Delegada, muchas gracias. Mis amores. Mis amores no me han firmado. ¡Ay, delegada! Les traje muchos papeles. Por favor, firmenme. Pero si no, no va a salir su cheque. Y vamos a poder cobrar. Estamos sin cobrar. ¿Usted lo puede ver, Dele? ¿Cuándo vamos a cobrar? Claro que sí. Tenemos un problema con sus horas extras. ¿Por qué? Porque también en los estatutos no van a poder entrar sus horas extras. ¡Ay, pero es que era domingo! ¿Pero y cuando grabamos en Puentes o estrés? Pero la producción me dijo que no. Pero... Oiga, esa producción se parece mucho a Malena. ¡Ay, qué groseras! Vamos a presentar a nuestra delegada. Está con nosotros desde hace dos años. Daniela Luján. ¡Bien! 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 ¡Chistecito! Invitada a Premiere. Premiere. Primicia. Violina. Violina de las invitadas presenciales. ¡Qué joya! Y como sabrás, hemos hablado de ti a lo largo, y no nos van a dejar mentir en casa. Y a lo largo. A lo largo, a lo corto, a lo ancho, sí. De tú, tienes tú la capacidad para hacer lo que sea. A nosotras. A Batman. A... Canta. A Jesús Ochoa. Baila. Actúa. De todo. ¡Qué talentosa! Muchas gracias. Es que desde chiquecita. Cien años, llevas en el medio artístico, es increíble. Así es. Y te ves de quince todavía. Una jovencita. Me he restirado un poquito. El tema del día de hoy, pues es este, ¿no? De... Las restiradas que se han hecho. ¡Dani! ¡Claro! ¡Adivina dónde! ¡Adivinada! Eh... La explotación. ¡Laborante! Infantil. Pues es que sí, uno tiene que sacarle provecho al niño. Si su hijo nace bonito, a Castings, luego, luego a Castings. Pampers. Verbe. Sí. Y ultrasonidos. Hay muchos laboratorios que ya están desde el ultrasonido. ¡Mira qué bonito se ve a mi hijo! Porque luego lo saben, parecen manchas. A ver, pásenle este producto para que lo tenga adentro. Y entonces ahí al doctor así, le pasa el producto y el bebé está ahí así. Y luego resulta que demandan como el de Nirvana. ¿El de Nirvana? Pero no está muerto ese. ¡El bebé de Nirvana! ¡Ah! ¡Ay, el bebé del disco! Yo dije, pero ese hombre está muerto. ¿Qué miedo? Los muertos te pueden demandar, espérame. ¡No! ¡Te necesito un abogado! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! Quédate donde estás. Yo ya sabía que actuarán desde niños. ¿Cómo Anaí? Sí, 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 sí. Bueno, yo sabía porque la gente sí estaba enchiquillada. No lo sabía eso. ¿También estaban enchiquilladas? Sí. Estaban las llamadas. Era la que decía, eso digo yo. ¡Ay, hermana! Claro. ¿Y Ana Paola qué decía? Ana Paola tenía una frase también en su... Ah, sí es cierto. ¡Te vale! Ella es la de, ella es la de la familia peli. Oigan, ¿pero no les causa conflicto después verla encuerada? ¡Fajoneándose en élite! ¡Ay! Sí, muchísimas. ¡Y de mala! ¡Y de mala! ¡No! ¡Yo la conozco desde chiques! ¿Ya hiciste mala? En una novela hiciste una mala. ¿Tú no pasaste por ahí? Porque hay muchas actrices... Ok. Perdón. Espérate. Por élite no. Ella no ha ido de su escuela pornográfica. Qué bueno corazón, ¿no? Porque ahí... Todos tenían muertos o desnudos. Está muy alta. Sí, sí, sí. No, pero luego las niñas o niños o niñas, actrices, actores, acteres, se deschavetan y se vuelven locos y se... Y... O... Dicen. Que eso es lo que te quería preguntar en realidad. Ay, no, yo llevo toda la vida haciendo personajes de la niña abuela, de la princesa, de no sé qué. Ahora, pásenme de la más drogada que va en euforia y se va a matar todo. Como el de Harry Potter, el niño ese de Harry Potter, que también me gustó Harry Potter. Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe. Y luego salió de... Hasta de gay. ¿Tú nunca pensaste así? Ay, oye. Me rompió mi ilusión de que Harry Potter... Yo pensé que no era gay. Una vez no te contestaron. Pero cuéntanos tú. ¿Cómo le hiciste? Para no ser de gay. No, pero yo... Me acuerdo que salió de mala en una telenovela que era... Sortilegio. 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 Esa. ¿No hiciste enojar a Carla Estrada porque ya te hubiera puesto en coma? Ay, qué bárbara. No, no, no. O tal vez poquito porque sí le dio cáncer a mi personaje, sí. Me puso pelona, sí. Ah. Tal vez sí la enojé un poquito y no sé por qué. Pues no, o sea, nunca fue como un... Ah, ahora quiero hacer todo lo contrario. Me vale, pero... Pensando. Qué lindo. Aquí no está tu mano. O sea, sí, como tres quieres retos, pero tampoco es como una urgencia de quiero que me vean distinta. Si esta imagen me puede seguir dando otros cinco años de ventaja, está bien. Claro. Y ya después me desmadro. Tomen nota. Tomen nota. Ya que no puedas hacer de niña. Ya que no puedas hacer de niña. Exacto. Conozcan su marca. Ay, somos como Jordis Rosados. Ay, voy a llorar ahorita, espérate. Mira, te traje esta. Este panquecito. Oye, Dani, y de veras... Te enamoraste. Y de veras Televisa te explotaba. No te han entrevistado. Ay. Jordi Berto. Pero un día voy a enseñar mis chichis y ya me invitarán. Ahí está. Bueno, Marta, ¿cuántas veces ha ido? No, Marta, son socias. Es la favorita. Es tener un programa en conjunto. Ajá. Ay, con razón. Yo pensé que la invitaba y la invitaba y la invitaba. Nada más para que hicieran Lipsy. Así de, amiga, es que me cayó, me quedó una vez invitado a ver. Exacto. Tal cual así. Es que era mi vecina, acuérdate. Tal cual así. No sabía que era eso. Ay. Me decía, otra vez tú vas a hacer pan. No sabía que era un podcast. No. ¿Tienes negocios, mija? No, por eso estoy de la delegada. No. ¿No quieres ser embajadora del spa de Malena? Invítala. Podría ser. Esa es la imagen. La imagen. Sí. Es que tenemos a Britney. Sin derechos, pero... Oye, ¿por qué le voy a pagar a Daniel Luján si puedo hacer cualquier foto de internet y decir, Daniel Luján, aquí es la cara? Una vez iba paseando mi perrita y me encontré una papelería y estaba yo. En impresiones, a colores y era yo así. Increíble. Y si entra a saludar. Yo salto. Qué bonita. Yo me voy a poner esta papelería. Fue precioso. Papelería de Luján. Yo cada vez que paso en Perisur, ahí había una Kodak y había una foto de mí en traje de baño con el Kodak de ahí. No puedes pasar hasta la fecha, señora. Qué guapa ser usted. Pero ya no hay Kodak. Ya lo quitaron. Qué triste. Ya no hacen tampoco las fotos de las caritas de los bebés. No. Exacto. ¿Ustedes tienen a sus bebés en su sala? ¡Claro! Y Malena tiene un negocio de eso. Yo tengo a mi Rose, Colmo Ángel, vestida de pastel, de calabaza con Winnie Pooh. Yo no, corazón. Yo lo que hago, porque esto es lo que está de moda, entonces yo contrato bebés actores y niños actores y los tengo ahí en la casa. En una requisita. ¿Sabes? Bueno, una cosita así, ahí tengo al bebé sentado así, caracterizado de mis niñas. Precioso. Cada año hago un casting. Muy bonito. Para ellos refrescando. Sí, porque eso se ve carísimo. Yo lo que hice es que los niños cumplieron ocho años y que hay que llevarlos a Disney, no con nada, no vamos a gastar, ellos ni se van a acordar. Puro Photoshop, ahí poniéndole al niño, mira mi amor, y ahorita ellos creen que fueron a Disney ni siquiera tienen vida. Y ellos, ay, me acuerdo cuando nos subimos de ese juego y tú sí. Y yo, ay. Divertidísimo. Y te soltaste de la panza porque te comiste un pretzel gigante de Disney. Bueno, pero tú, cuando eres actriz infantil, ¿a qué edad te empezaste? A los cinco años. Dice chiquita. Empecé a los cinco años en Plaza Sésamo. Ay, con Abelardo. ¿Dónde estás? Adelardo. Plaza Sésamo. ¿Y a Lola? ¿Conoces a Lola? Conozco a Lola. Las galletas. ¿Lola Cortés? ¿Lola Cortés? El teatro musical. Sí, te gustan las galletas. Sí, te gustan las galletas. Muchísimas cosas. Y los piercing. Los musicales. Ay, también. Ay, que no se acuerdan. A Lola le gusta. Regañar gente también. Muy bien. Eso le encanta. ¿Y cuál fue tu experiencia maravillosa en Plaza Sésamo? Sí, fue muy bonito. O sea, yo era extra en realidad. O sea, era la niña desde atrás que nunca se veía, pero yo era muy feliz. Estuve dos años ahí hasta que llegué como de las niñas principales de Plaza Sésamo y luego me fui a hacer Luz Clarita. Que fue mi primera TV novela. Ay, se me ha encantado. Ay, muy bonita. Luz Clarita. Luz Clarita. ¿Y tú cantabas Luz Clarita? ¿Qué niña tan linda? No, la cantaba Jimena Sariñana. Ay, Jimena Sariñana. También ya es mamá. Jimena Sariñana. Exacto. Ay, ven al programa. ¿Tú eres mamá? No, yo soy mamá. Ay, no tenemos nada en común. ¿Pero puede actuar de mamá? Claro. Porque es fantástica. Sí. En familia de diez tengo un ajolotito. Ay, claro. ¿Así le dices a tu bebé o tienes un ajolotito de verdad? No, es mi hijo. Ay, ya. Bueno, no se sabe. Malina, ¿tienes su billeta de cincuenta? Ay, que lo cuido, que lo arrullo. Claro. Pues nosotras te vimos, no de mamá, pero de niña. Ay, recién en Teatrix. ¿Pueden verla todavía disponible? Ay, todavía. ¿Cómo se llama Alegría? ¿Cómo se llama? Lluvia de Alegría. Lluvia de Alegría. Qué bonita. Que eras como Bipi Longstocki con tus trenzas. Sí, con mis trencitas. Muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Y mucho mejor que la de Lluvia Dorada, que esa no me gustó nada. Esa no está en Teatrix. Ya la quitaron. Estaba en OnlyFans. Estaba en OnlyFans. Ay, no tengas esas cosas. Ay, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo conozco una prima que se compró un departamento. Hay canales, bueno, no sé cómo se llamen porque soy una tía, pero dentro de OnlyFans hay como perfiles de solo pies y yo creo que tú triunfarías ahí, Chan. Claro. La gente me ha escrito muchísimo por eso, pero no sé si yo podría. Claro, ya. Pero no se va a ver tu cara, nadie va a saber que eres tú. No, como no. Tus cuantitos. ¿Cómo lo van a saber? No hay muchas opciones de quién puede hacer esos pies. Bueno, lo voy a pensar. Lo voy a saber. Así del pie pisando uvas, el pie en el agua, haciendo olitas así. Ajá. Bueno, pero a ver, seguimos con la gran entrevista. No, señor, ¿cuál es el tema? Dinos cuál es el tema del día de hoy, por favor, delegada. Díganlo a la cámara. Hoy, déjame verlo en mis estatutos. Son niños actores. Niñas, actores. Niñas, actores. Niñas, actores. Actrices. Y se volvió. Prime time. Prime time. Y la barra infantil por años y años. Porque los niños regresaban de la escuela. Exacto. Estamos en presencia de la mujer que inventó. Una piolina. La piolina que inventó la barra infantil. Se corre el rumor de que el diario de Daniela en realidad lo escribiste tú. ¿Qué era tú también? Sí, claro. Era basado en sus memorias. Basado en mis memorias. En el teatro. La encontraron aquí. Claro. Miren este diario. Se hace telenovela. Ay, me encantaba. Por supuesto. Me llaman el diario de Daniela. Esa me encantaba. Ay, decisión. ¿Qué prefieres? Qué difícil. ¿Qué prefieres? Así le pasa. ¿Luz Clarita o Dani? Diario de Daniela. O Dani, sí. Ay, qué difícil. Y si no elijo ninguna que me... Se matan a toda mi familia. Este... Si tuvieras que hacer ahorita el re... ¿Cómo? La rebota. No, porque eso depende de muchas cosas. ¿A quién prefieres? ¿A quién? ¿Quién es la que... ¿Quién es mejor? ¿Quién es mejor? Ay, ya se está poniendo la tensa. Sí. Un celebrity deathmatch. De ella contra ella. De ella contra ella. Ay. Yo creo que estoy más agradecida con Luz Clarita. Que fue la primera. Porque fue la primera. Porque cambió mi vida y la de mi familia. Y viajé un chorro con esa. Descubrí muchas cosas con Luz Clarita. Tuve gira con Luz Clarita. Tuve gira con Luz Clarita. Tuve gira de teatro con Luz Clarita. Ay, no sabía que había obra de teatro. Disco con Luz... Sí. Ay. Oye... Es que en ese tiempo... Se usaba mucho que de las telenovelas que tenían éxito les hacían una obra de teatro y... Con Rubén Lara. Por toda la República. Y él era como el torre de nidas. Sus obras eran un exitazo. Un exitazo. Bueno, no hubo hasta un final de novela en el Estadio Azteca con musical y todo. ¿Fuiste tú? Fui yo. Ah, sí es cierto. ¿Qué novela? El diario de Daniela. El diario de Daniela. Y empezaron también que los finales de novela fueran el domingo en el Estadio Azteca. Es que esta mujer lo inventó todo. Qué barbaridad. Y él se infantil, mami. Oye... ¿Cómo lo hacían para la escuela? Porque mucho actuaba y... ¿Para la qué? La escuela. Porque ese es el problema. Ese es el problema de los niños actores. Les va bien y ya dejan de escuela. Y no están capacitados para la vida. Ajá. Años después, cuando crezcan. ¡Ay, María! Ahí tenemos un ejemplo de un niño. No saben, no saben si salgan niñas. ¡María! A mí me gustaba mucho el programa de Chiquilladas, que estaba muy bonito. Con el primer actor, Carlitos Espejel. Carlitos Espejel. Alex Sinten. Ginny Hoffman. Ginny Hoffman. Lucerito. Lucerito. Tantas estrellas que salieron de ahí. Pierangelo. Era como el Pierangelo. Que está en la lista. ¿Cuántos años tenía en ese momento? Ellos. Pierangelo. Ya era más grande, ¿no? No se sabe. Si no se sabe qué edad tiene ahorita. Nadie sabe. Es un misterio. Pero, pues, los niños estaban ahí día y noche trabajando de sol a sombra. Aprendiéndose guiones, porque en esa época no existía tanta tecnología como ahorita. Se lo aprendían. Te comes un chip y ya te lo quedas. Tu vacuna. Ahí viene. Pero, les va muy bien. ¿A ti te gustaba? Hubo momentos que dices, ya no quiero, yo ya no quiero hacer esto de la historia. No, a mí me encantaba. Para mí era estar jugando todo el tiempo. O sea, en realidad yo no dimensionaba qué pasaba. Que se me explotaba. Que se me explotaba. No, yo me la pasaba muy bien. Lo disfrutaba mucho. Pero sí, había compañeros que no querían. Bueno, que el niño, si el niño salió bonito hay que aprovecharlo. Sí. Si el niño salió cantor hay que aprovecharlo. Claro. Karencita fue, ¿no? Alguna vez. Karencita, pues es que fíjate que ella es muy buena para todo. Ella actúa perfecto, te canta, te baila, te carga. Ahorita era sobre todo carga. Pero ella fue la que inspiró a Luisa, ¿no? A la de Encanto. Sí, a Luisa de Encanto. Es exactamente. ¿Y le pagaron por su imagen o no? Pues me pagaron a mí. Me pagaron a él. Exactamente. La pregunta es si la niña va a ver el dinero, ¿no? Yo le dije, esto va a ser para tu universidad. Claro. Pero ya no vas a estudiar niña. Pero Karencita, así como Dani fue de las primeras niñas actrices aquí, Karencita fue de las primeras técnicas, niñas técnicas en trasbambalinas. Entonces ella andaba ahí. En tramoya. Cargando las luces, tramoya, trepada. Claro. Niña gaffer desde chiquitita. ¿Sabes también qué niños famosos? Pues Britney y Cristina y el. Ah, han de saber. Chiquilladas era el Disney, el club de. Mickey. De Mickey. De acá. Y de allá. Se me olvidó con quién pensé, pero son lo mismo. Es un paralelismo, lo de allá y lo de acá. Entonces, Daddy Luján sería como Britney. No. Como Cristina. No, tampoco. Sería como. Ella no es ninguna de esas porque ella, ella. Justin. Como Justin. Como Justin. Como Justin. Como Justin. Tienes el pelito. No, porque ella no tuvo que estar en un programa con varios niños, sino ella, de entrada, ella le dio en el protagónico. Sí, era estrella. Claro, es distinto. Ella empezó, niña estrella. Y. Esta es. Shirley Temple. ¿Cómo se dice? Sí, sí, sí. Eso sí quiero ser. Ay, qué valentosa de la Shirley Temple. Porque aparte de niña sí bailaba a tapas, ahorita ya se me olvidó todo. Ay, también bailaba a tapas. Sí, bailaba a tapas. Sí. Ay, ¿cómo crees? Sí. No, ahí tenemos que bailar tapas juntas. Ay, hay que hacer algo aquí en la mesa. Claro, con las manos, venga. Claro que sí. Chafol, 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 chafol. Con el maestro Cravioto. Carapia. Cravioto. 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 Cravioto da canto. Besos a los dos. Y el niño mi pobre Angelito que también fue estrella. Macolicol. Macolicol. Pero es que luego pasa eso, que como que son niños infantiles, luego se drogan. Son niños de grande. Eso te quiero preguntar. Son niños infantiles. No somos tan infantiles porque ya trabajamos. ¿Tú por qué no te volviste loca? ¿Qué fue lo que pasó bien en tu vida? Sí. No se hizo público, más bien. Oh. Oh. Hasta hoy. Hasta hoy. En la exclusiva. En la exclusiva para las mamás. No, seguramente eso depende mucho, que la familia sea muy estable. No, sí, totalmente. Que haya mucho enfoque. Lo que sucedió con mi familia es que a ellos no les gusta el famoseo. Y no les gusta como, o sea, no les gustaba el medio artístico y les daba como cierto... Repele. Temor y así. Entonces fueron como cuidando mucho mi carrera y mi salud mental. Qué bueno. Y lo bueno es que seguiste porque muchas... Dakota Fanny. Que ella era tan buena. Ah, yo te conté. Dakota para Dakota. Vamos de arriba, María. Ella era tan buena actriz de niña, tan simpática, tan linda. Y luego creció. Muy bonita. Era muy bonita. Y luego ya no era tan bonita en la adolescente. Y luego como que dejó de actuar también. Y luego otra vez como que regresó para el acostado. Y tú permaneciste. Con tu cara de niña divina. Sí, sigue mi cachetito. Sí. Ay, sí, esa baby feliz. Ay, y cuídalos, mi amor. Viola Teisfel va a tener 40 y va a seguir saliendo de niña X. Y ya van a ser las divinas otra vez. Oye, qué joven esa muchacha. ¿Cuál? Las divinas otra vez. Las divinas. Violeta Teisfel. También va a ser ella. Sí. Ella fue las divinas. Ya sé. Y que va a ser otra vez las divinas. Pues yo me imagino porque lo dijo ella. Un reilete. Un reilete. Un reilete. Un reilete. Un reilete. La delegada de la pobre ha estado dos años ahí sentada. Yo me sé todo. Yo me sé todo. Yo me sé todo. Soy su fan. Alguna vez dijeron que los fans querían como venir así de, yo no digo nada. Yo era una de esas. Yo no digo nada. Yo me quedo ahí, pero déjenme estar en una grabación. Y entonces ahorita estoy volada. Así es que si usted es fan de este programa y quiere venir a verlo como Daniela, lo único que tiene que hacer es ser una estrella infantil. Veinte años de carrera. Exactamente. Y veinte años después puede usted venir al programa. Ay, pero no solo tienes hablando de envinadas. Claro. Es que dijiste algo que me recordó el vino. Envinadas, muy bien. Tienes un programa. Explícamelo. Sí. Se juntan las amigas y toman vino. Y lo graban. Ah, ¿se cuenta como las mamás presentan? Pero toman. Pero con alcohol. Y perdón. ¿Por qué no estamos tomando vino? Porque no somos mamás. No somos mamás. No somos mamás. Las hijas presentan. Las hijas presentan. Las hijas presentan. Las hijas presentan. Podemos hacer como una copia de ustedes. Mira, Jessica, Mariana y yo. Y juntas somos envinadas. Envinadas. Y todas siempre escogen a Rebeca. Ay, no. Yo no escogí por el güero que traigo ahorita. Es normal, corazón. Es normal. Porque eres divina. Ay, no. Pero este canal, se juntan, son amigas como nosotras, jóvenes. Y ahora tienen, acaban de tener una plaquita, ¿verdad? Sí, nos quedaron ya de cien mil seguidores. Ay, lo contamos, venió. Felicidades. Gracias. Así que si no siguen a las envinadas, síganlas, suscríbanse para que lleguen a doscientos. ¿Cuándo es la siguiente placa? Quinientos mil. Quinientos mil. Vamos por los quinientos mil. Vamos, sí. Y recuerden, nosotras seguimos con la meta de cincuenta mil. Sí. Pero ella es muy desfachatada, ¿eh? Sin pelos en la lengua. Mucho. Mucho chisme. Mucho chisme. Y se nos afloja la lengua, la verdad. Y borracho. ¿Y borracho? ¿A quién nomás me dio un café? Para eso estoy callada. ¿De qué se trata? Oye, Mari. Ay, es que la delegada. Ay, ya tenemos mucho en común. Ay, sí, bueno, por mí esto estaría lleno de vino en vez de pasteles. Ay, es que nada como estar con la sanidad y tomar vino. Sí, es cierto. Como que se sublima el momento. ¿Verdad? Verdad. Salud. Ay, saludcita. Ay, saludcita. Ay, qué lástima que te haga. Tampoco sabía que había empezado desde chiquito el Michael Jackson. ¿Cómo no van a ser que empezó desde niño? No, sí, pero se me olvida que tenía otra cara. Es que era otra persona. ¿Era otro Michael? Era otro Michael. No, es que tenía otra cara. Era lo más setentero. Ni la Drew Barrymore que es la que sale en ITI. No. Y luego tuvo muchos problemas. A ver, en el medio artístico hay drogas. Y entonces a los niños dicen, ¿quieres aguantar? Tenemos la grabación hasta las 2 de la mañana. Pues ya le ofreces a ir tu droga. Cocaína. Ay, no. Shirley Temple, Judy Garland. Ay, qué tristes historias. Lindsay Lohan. Lindsay Lohan. No, pero ella no se lo daba. Ella lo pedía, ella no. No. Ella era una circunstancia distinta. Y qué triste porque ella también era muy buena. No, sí era explotación porque, como decíamos, no tenía un vínculo familiar. Es que qué importante es la familia. Las mamas. Qué importante. Y qué bueno que lo estás defendiendo porque hace rato estábamos hablando. Hace rato. En otro día estábamos hablando. De cómo ahorita, Disney, ya que las mamás tenemos la culpa de todo. Oye, no. No. Hacen las consecuencias de ustedes también como niños. Por nacer en nuestra familia. ¿Quién te manda a nacer con nosotros? A ver, ¿qué opinas tú de esto? Porque yo tengo esta hipótesis de que en unos 10 años ya van a prohibir los programas para niños. Sobre todo los reality shows. Los de niños. No de para niños. De niños. Los de niños. También para niños. Pero ya, ¿no? O sea, bueno, la barra infantil de Televisa se quitó justo por eso. Pero Masterchef Kids, Boss Kids. Ah, bueno. Eso sí. Los reality shows. Es que suenan muchísimo los niños. Ya van de salida. Un estrés que generan los niños así quemándose. Hay un niño que tiene las rodillas destruidas y ahí tiene que estar parado cocinando. Luego, la gente, porque esto es lo que me choca. La gente es muy buena. La gente en redes sociales y ahí están. Y ponen la foto de la niña. Qué gorda me cae esta niña. Señor, ¿es usted un ridículo o señora? Porque tiene 40 años y ahí está burlándose a una criatura. Sí. Que la están explotando para que usted se entretenga. Se entretenga. Ay, qué buen tema. Las redes sociales, ¿cómo te va a ti? Muy bien. Lo llevas muy bien. Sí, me va bien. Está divertido. He tenido épocas en las que no tanto, pero... ¿Qué tienes? ¿Qué tienes de redes sociales? Instagram es la que más le hago caso a la verdad. Ok, ok. Estoy como la alojante. No, TikTok no. ¿No haces TikToks? Con tu talento. Es que soy una tía. Con tus personajes. Con tus personajes. Tu capacidad interpretativa. Me voy a abrir uno. Ay, sí, mujer. Si Maribel Guardia tiene, ¿por qué no vas a tener tú? Bueno, yo he visto sus vídeos. De Victoria Rufo. Por ejemplo, vi un Tok Tok, que es de verdad, pero bueno. Yo no sé si lo grabaron en la casa del actor o ahí. O en los pasillos de Televisa. Yo te investigo ahorita. Roxana Castellanos, Maribel Guardia, Tere la Secretaria y no sé qué otra señora. África. África. África Zavala. Haciendo, así de que el Tok Tok, ¿no? Bailando y no sé qué. Todas ridículas. Y la única que lo estaba haciendo bien y que tenía la coreografía como era y que... África. Maribel. 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 Porque Maribel es una vedette. Porque Maribel... Ella baila toda la vida. Pero me impresionó que la señora que tiene 800 años más que las demás es la que está de moda, cool, actualizada, se sabe. No, bueno, Roxana Castellanos de verdad parecía que estaba borracha bailando caballo del rodeo. Erika Buenfil se lastimó la cadera haciendo el paso de este vulgar. Erika Buenfil ha hecho muy bien. El que se tira la plancha y mueve la cadera. Ah, el de Anita. Fornican con el piso, horrible. Y se rompió la cadena, la cadera. La cadena. La cadena también. Es que una ya no puede estar haciendo los pasos de Anita. O sí, los de Anita. La huelpanita. Sí, una. Pero no de Anita la cantante. No sé, ni quieres Anita la cantante. Yo las meto. Las quiero retar. A ver. A que hagamos el paso de Anita. El paso de Anita. Para mí, Tok Tok. El reto aceptado. Yo creo que con tantos maridos, el paso de Anita lo domina. Por supuesto. Tú sí. Pero, te voy a decir. Qué vulgaridad. Es un riesgo. No para una. No para una, para quien recibe el paso de Anita. Mariejito. Mariejito. Porque le puede romper su cadera. Los dos se rompen sus caderas ya. ¡Ay! ¡Ay! Qué precioso. Pero bueno, ahí te dan un dos por uno. Al fin le pasó. Eso se lastimó la cadera por hacer. Mariano. Llevamos. Llevamos veinte minutos. No sé. Hablando de que hablar. No sé, sí, sí. Estás aquí. No sé, estamos en el mismo programa. Presente, Mariano. Hay que estar presentes. No, pero ¿sabes a quién? ¿Quién se rompió la cadera por andar haciendo el paso de Anita? No me digas. No me digas. Erika Buenfil, ¿en serio? Ay, qué barbaridad. No, el otro día Erika Buenfil se rompió la cadera haciendo el paso de Anita. Qué barbaridad. ¿Tú crees? Pobre, tú crees. No, pero es que yo vi justo que esta mujer, Erika Buenfil, se había lastimado. También. El paso de Anita. El paso de Anita. No, es que es un pelín. ¿Viste poner el paso de Erika? No, el paso de, ¿cómo se llama? Juana, ¿cuál es su nombre original? Ah, Teresita de Jesús. Teresita de Jesús. ¿Tú sabías eso? No, te llaman Teresita de Jesús. ¿Daniela Luján es su nombre real? No. Ah. ¿Te llamas Teresita también? Te llaman Teresita de Jesús. No, mi nombre es Daniela Barrios Rodríguez. Y cuando me inscribí en la ANDA, en la preciosa Asociación Nacional de Actores. Turo Poderes. Turo Poderes. La Unión. Y como es delegada, ella tiene que tratar de casar el himno. Obviamente. ¿Por qué me sé eso? Es chiste. ¿Qué puede ser? ¿Por qué me sé eso? Es realmente el himno de la ANDA. Es realmente el himno de la ANDA. Su mente dijeron, vamos a hablar todo de más, dejemos del himno, que lo cante ahorita. Bueno, ahí descubrí que me podía poner un nombre artístico. Ay. Pero yo tendría como seis años y entonces el Barrios no me gustaba y dije, el otro apellido de mi papá. Daniela Luján. Bendito sea el señor, no me puse la Sirenita. Claro, claro. Seis años. Daniela Luján. Seguro que eso te iba a decir. Princesita. La madre bonita. ¿Qué ha tenido? Natalia Legara es princesita. Sí. Qué oso. Qué horrible. Con esta princesita Luján. Ay, qué horrible sería. Qué horrible sería. Princesita Luján. Ay. ¿Y cómo celebro? Porque estamos en el mes del niño y la niña. ¿Cómo lo celebras? ¿Lo celebras, verdad? ¿Cómo celebras este mes? No celebro. Ya no celebro. Claro que celebrar, no le importa de nada. Yo perdí mi infancia. ¿Qué voy a celebrar? Está documentada. En el momento en que la señora grabó sortilegio, se acabó la infancia. La señora. Yo perdí mi infancia. Tuve que trabajar de sol a sol. Ay. Por tu entretenimiento. Para entretenerte. Y valió la pena. Valió cada segundo. Bueno, pues lo puedes tener ahora. Ver documentales de cómo los niños disfrutan. Tendrían que vivir. ¿No te gusta ir a los jueguitos, a los carros chocones? No, no fue. Ella no fue. Ella no disfrutó. Todas esas cosas, de verdad, ya. Pero no saben lo que viene. Pero entonces, ¿por qué estás mandando a Rebequita Junior a su castigo? Antes de que se acabe, por supuesto. Antes de que se acabe. Bueno, Regina, ya no se pudo. Un tip para nuestros televidentes, que para si son niños o adolescentes actores o actores. Un tip de qué actitud de trabajo. De mamá. ¿Para mamá o para los niños? No, para el actor. Para el niño. Y para la mamá también. ¿Para mamá? No. Para el actor. Y para la mamá. Pues si la mamá es mamá. 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 Deben saber cómo llevarlo. Claro. Eh... Un consejo... ¿En serio? Sí. El que te venga primero a la cabeza. Lea bien todo lo que firma. Las de estas chiquitas, sepas el himno. Sí. Para las mamás, sí. Lean bien todo lo que firman y no se dejen llevar por el famoso. Claro. Pero eso es como súper importante. Claro. primero a su criatura y luego la chamba. Y para el niño que tenga mucha paciencia y mucho o sea, si de verdad es su amor y su pasión la actuación, es una carrera pues bien complicada con muchas altas y bajas y hay que estar como siempre muy perseverante. Ay, qué bonito. Qué bonito habla. No fue a escuela, pero qué bonito. No sabe de geografía, pero habla bien bonito. Y sus palabras, porque normalmente se las están soplando acá en el oído entonces son sus propias palabras. Gracias María. No puedes repetir eso. María, no te entendí bien lo último. Yo no sabía que ustedes dijeron que Scarlett Johansson, ¿en cuál salió ella? De adolescente, salió en una con Ryan Gosling, no me acuerdo. Scarlett Johansson hizo una de jovencita y luego, que esto casi nadie lo sabe más que yo y mucha gente. El Home Alone 3, la que no es oficial pero es bastante buena, sale Scarlett Johansson de hermana. No sabían. No. Vayan a verlo. Esa película. Salí a dos segundos. ¿Cuál es la 3? La no oficial. Sí, es inferior. Es la que tiene un pericó, el niño tiene un pericó. Es la que tiene otro niño de entrada. Tiene otro niño. Y los malos son como rusos, una cosa muy extraña. Pero la hermana Scarlett Johansson, la hermana le dice como de, ah, eres un incompetente. Ah, Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. Sí. Todavía está en el cine. Todavía está en el cine. Corre. Hablando de niños actores, Alejandro Speicher. Ay, guapísimo se puso. Se puso. Y además ahora anda con señoras como la de Oscuro Deseo. Con Maite. Maite Perroni. Es, es, ay, no, no, no. No, muy bien ese muchacho. Muy bien. A Gustavo le encanta esa serie, pero a mí no me gusta nada. Oye, ¿por qué no? No, es darte una oportunidad como mujer del segundo aire con un jovencito. Ay, no, 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 no. Me parece obscena. A ver, a ver, Janet. Tienes que escoger entre un niño actor sabroso. Shame. 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 Si no, matan a toda tu familia. Sí. Y tienes, o sea, tienes que tener una aventura con él. Pero ya me dijiste el nombre. Ah, tengo que decir con quién. Sí, con quién. ¿Un niño actor de ahora? Sí, un niño adulto sabroso como Alex Speicher. Alex Speicher, Dougie Houser. Dougie Houser. Dougie Houser, me encanta. Qué masculino. Él me encanta. Dougie Houser. Hace musicales. Se volvió un actor tan talentoso. Es muy tu estilo. Es como. Es muy en estilo. Me fascina. Es como Gustavo. Ay, me encantaría Dougie Houser si estás viendo esto. Es que Dougie Houser es gay. Sí. ¿Quién? ¿El personaje? El señor, el actor. Neil Patrick Harris. Es gay. No sabía. No sabía. No sabía. Escoge otro. Elijah Wood es muy chiquito. Manejando Speicher. Es muy obsceno. No, no, no. ¡Roland Gosling! Él es guapísimo. ¿A él tendrías una aventura? Él es muy atractivo. Sí. No, no lo tendría, pero para fines de este juego yo diría que... ¡Roland Gosling! Yo tendría una aventura con él. ¿Sabes quién es también? Que en realidad no eran niños... No, o sea, no empezaron como niños actores, empezaron como niños cantantes. Como ancianos actores de niños, claro. En México tenemos esa cosa. En México tenemos esa cosa. Escritores y cantantes de Código Fama, que son... Código Fama. María Chacón. María Chacón. Jesús Zahuala. Ella es de Código Fama. Ella es de Moneta. Ellos tres. De Código Fama. De la misma generación. Tan talentosos los tres. Sí. ¿Conoces a Ana Paula? Sí. ¿Ese dijiste? Claro. No. ¿Conoces a María Chacón? Claro. Es muy simpática. Es muy simpática, es muy talentosa. Contéstame los mensajes. Canta muy precioso. Canta muy precioso. Mira, le mandé mensaje para invitar a que viniera al programa. Ah, por eso te hablaron a mí, porque no pudo. ¡Oye, no! ¡Oye, no! ¡Chica, siempre me pasa, carajo! ¡Oye, no! No, hace mucho tiempo. También le hablé para ver si a otro programa venía. Y en Visto, como siempre hace esas mujeres, en Visto me dejó. Pero luego me la encuentro en una fiesta. Pero yo como soy una dama muy educada, no le reclamé nada. No, pues no. Y ahí acabó la historia, Pueblito. ¡Y ya! ¡Qué anticlimática historia! La vi y no pasó nada. ¡Exacto! Eres una dama. ¡Ay, qué querías que yo fuera a decirle ahí que... Contéstame los mensajes! Como New York, rompiéndole un vaso y ya... Yo hubieras mandado un mensaje y yo iba a ver, lo dejaba en Visto y luego te lo enfrentaba. ¡Ay, María, qué perrucha! ¡Súper bien! María se quedó cuidando el coche. A la próxima te bajas conmigo, Mari. Tú que llevas muchas experiencias en este medio, ¿qué es lo más extraño que te ha pasado? Cuando yo cantaba, o sea que tenía discos y hacía conciertos y eso, me contrataron para una fiesta de un niño y nos taparon los ojos para llegar a esa casa. ¡Qué miedo! O sea, no literalmente, pero sí era como muy perdido, como muy raro. Yo, la verdad, ni en cuenta. Yo tendría como 11 o 12 años. Mi papá era el que estaba un poco infartado. Y desde esa fiesta de Ovidio Guzmán, eso... ¡Oh, oh, oh! Baby Ovidio. Baby Ovidio. Y hablando de eso, porque Daniela, ustedes saben que lo hace todo, canta divino y tal, y también hace muchísimos, muchos musicales. Hiciste Carving, hiciste Cenicientas por todos lados, hiciste una versión de Cenicienta. Cenicientas por todos lados. ¡Verdado Reto! Hay unas historias de Verdado Reto que no se van a contar aquí. ¿Por qué no? ¡Ay, cuéntalos! ¡Cuéntalos! ¡Cuéntalos! ¡Que se cuenten! Había unas grandes enemigas ahí, y que entonces, incluso ya los personajes también, cuando se están peleando, tomaron. Porque una como actriz a veces, tomas lo que te está pasando afuera y lo pones arriba en escena. Y entonces, es que no quiero decir nombres, pero si mal no recuerdo ya, luego Mari, ¡Ay, lo que puedes hacer, Mari, es ponerle un blito! ¡Ay! La niña que canta precioso, que hace coros también. Elisa González. No, 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 no. ¡Ya se lo puedes decir! Se peleaban de verdad en el escenario. Se peleaban en el escenario. ¿Y tú estabas en escena viendo esos golpes? No. No, porque ella alternaba a ese personaje con Gloria, ¿no? Pero sí me enteré. Pero que esas fueron Thalía y... Y también Arrubio. También. También, que también empezaron desde chiquecitas. ¿También? Yo ya era su delegada. Yo ya era su delegada. Yo vi todo. Y hablando de musicales y de cosas raras que has hecho, yo sé que hiciste... ¿Por qué eres el... Bueno, dime si no, Daniela. ¿Hiciste un musical en Campeche que eran los 15 años de la hija del gobernador? Sí, claro. El gobernador de Campeche de no sé qué año. De Quintana Roo. De Quintana Roo. Así es. Ah, claro, porque... Quintana Roo. Exacto. Ay, muy bien. Ay, me la sé toda. Es que tú sabes muchas cosas del espectáculo. Lo sé todo, mi amor. Quintana Roo. Facilad. Qué bonita canción. Citatín. Es que suena. Suena a C. Es que tenía una cosa C. Quiero dos años hablando de este musical. Es que ese musical era divino. Y por fin está aquí la señora. ¿Cómo se llamaba? O ya. Mucuyé. Mucuyé. El maestro Russell. Dominguez. Dominguez. Mucuyé. Divina música. Y la señorita, no le voy a pedir aquí que lo haga. Cantaba una canción divina que se llama A Ti. Ay. Dios mío. Ay. Oye, no puedo decir que... Ay, preciosa. Ay, no puedo decir que cante, pero qué bonita canción. No la vamos a imaginar. Mira, no voy a ser Angélica María diciéndole a Angélica, vale. Canta, cantame la que me gusta y la otra cantando. Pero sigue haciendo lo mismo, pero ahora le dice como que le va a... Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán. Gloria a Tray. Pero mientras cocina. Mientras recetas. Y fantástico. Y una de esas funciones la dimos en... Ay, en un parque. En Xcaret. Ajá. Ay, qué lindo. ¿Lo puedo mencionar aquí, Xcaret? Sí, sí. No nos estamos reclamando, pero... Le ponemos blip. El parque con blip. Parque temático. Dimos ahí una función y parte de la historia era como invocar a los dioses mayas. Ay. Y entonces en una parte invocan al dios del agua y que se suelta la lluvia. Fue muy mágico. Fue muy mágico. Fue precioso. Es su culcán, ¿no? El del agua, ¿no? Claro. Claro. No, pero es que estos eran mayas. Ajá, estos son aztecas. Estos eran mayas. Pero, ay, no. Divino, divino. No es lo mismo. Y no es lo mismo. Es prehispánico. Ay, sí. Mayona, tú estás... No, yo no me voy a ir a la escuela, no sé. Y eso les dejo a ustedes, que son las mamás. Y seguro acaban de repasar esto para hacer poco. Tenemos que pasar a nuestra nueva sección favorita. Jugando con Daniela Luján. Vamos a jugar con Daniela Luján. Vamos a jugar con Daniela Luján. ¡Qué! ¡Ay, qué fantástico! De esta cosita vas a sacar un papelito que te va a decir quién eres. Que nadie lo vea porque tenemos que adivinar. Entonces tú vas a tener que interpretar a esta persona personaje celebridad. Persona célebre histórica. Cosa flor o fruto. Cosa flor o fruto. Y nosotras vamos a hacerte una serie de preguntas para saber exactamente quién eres. ¡Lista! Luego empieza. Pero tiene que actuar como esa persona. ¡Claro! Hola, bienvenida persona y persona a este programa Las Mamás presentan. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien. Es mala. Es mala. Es de pocas palabras. ¿No puedes adivinarte a Rami? ¡Pregúntale algo! ¿Vives en una vecindad? Claro que no. ¿Tienes una archienemiga? Ah, sí. Así que demuéstrame de una vez tu poder satánico. ¡Ay, ya sé quién es! Es Soraya Montenegro. Es Soraya Montenegro. ¡Ay, mamá! ¿Qué haces besando a la lisiada? ¡Ay! Y fíjate que esa señora... ¿Cómo cambió la mirada? Y que tenía su... Su mamá era bruja. ¿De Itatí? No, de... ¿De Soraya? De Soraya. ¡Ay, claro! Por eso le dice demuéstrame de una vez tu. Sí. ¿Itatánico? ¿Nasal? ¿Nasal? ¿Tu poder? Yo vi... Esta es historia real. Me he dado esto. Que era un musical. Que era como de noventero, dos milero. Y en esa ocasión era un homenaje a Soraya Montenegro. Y estaba Itatí Cantoral... Era un multiverso. Y Itatí Cantoral en el escenario, en el público, viendo a Soraya Montenegro, interpretada por Daniela Luján. ¡La locura! Una de las cosas raras que he hecho. ¡Pero fantástico! Eras mejor Soraya que Soraya. Y era de... ¡Ay, hay que trabajar esta porra! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Maldita basura! Y todos así de hoy. Pero bueno, tampoco es barato. Siguiente personaje. Hola personaje, ¿cuál es tu color favorito? ¡Ay, cómo están! Yo... El que más me gusta... ¡Es Marimar! ¡Sí! ¡Aso becha! ¡Yo no la dejé hasta actual! ¡Ay, pero era muy obvio! ¿Sabes qué? No, pero yo... Yo pensé que sería Cruz. Yo dije, está haciendo muy linda para ser el presidente. Está haciendo muy linda para ser el presidente. ¿Cómo están? Él ya no es tabasqueño, ¿verdad? Él ya no... Él es de todos. Espacio de aquí. Dale espacio de aquí. Personaje, usted ha salido en la tele. Claro. Ya sé quién es. Pero lo que más me gusta es el cine. No me sale la voz chingada. ¡Maria Félix! ¡Maria Félix! ¡Maria Félix viviendo en Cuba! ¡Eso es María Félix, la fónica! ¡Cómo te has peado! ¡Ay, otro! ¡Otro! ¡Ay, hasta que los hagas todos son 100! ¡Oye, ya tengo! ¡Uno por programa! ¡Dios mío! Dos años esperando. Esperando, oye. ¡Verdad en casita! Y además dos años calentando con varios huevos de Pascua. Daniela Luján es fantástica. Debe que nos va a hacer a nosotras. Ella estaba lista para cuando tú ya te ibas. ¿Y cuando yo me iba a dónde? ¿Yo no ibas a estar? ¿Ah, no supiste? Ah, perdón. Todos arreglosos. Te ibas de vacaciones. A ver, ya, siguiente personaje. ¡Hola, personaje o persona célebre! ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¡Bien! ¡Good! ¡Ay, yo sé! ¿Tienes mascota? ¡Zorro, no te lo lleves! ¡Es Zora la Exploradora! ¡Ay, es Zora la Exploradora, así eres! Cuando dijo Zorro, pensé que era Caperucita la que tenía en la... ¡Zorrito! ¡No, porque era Loro! ¡La decidió a la Zorritito! ¡La decidió a Pina! ¿Y qué aprendimos el día de hoy? ¡Ya! ¡Aprendí que Daniela Luján es la mujer de las 100 calas! ¡Aprendimos que si quiere explotar a su hijo, tiene que ser ya, porque eso lo van a prohibir en un año! ¡Yo aprendí que debía haber ido a la escuela! ¡Yo aprendí que sí teníamos una delegada! ¡Fantástico! Recuerden comentar, compartir, escribirnos cuál es su obra favorita de Daniela Luján, síganla a las seminadas y a Daniela Luján en sus redes sociales y en YouTube, recuerden yo soy Janet, yo soy Malena, yo soy Daniela, yo soy Rebeca, y juntas somos Amira! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Gracias por invitarme! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti! ¡Parece que lo tiene ensayado! Bueno, ya mis amores, ya fírmeme. ¡Ay, no tengo plumar y ya párenme! ¡Hola! ¡Yo soy Janet! ¡Estoy muy contenta de estar con ustedes! ¡Ay, fantástico! ¡Ah, mi pelo! ¿Qué haces, Daniela Luján? Yo no soy Daniela, ¡yo soy Janet! No estás engañando a los televidentes y te voy a tener que poner un maleficio, maleficio si sigues haciendo estas cosas. ¡Se quedó!